¡Dos por el voliente! ¡Este! Oído lo que se manda que tanto creen. Venga de frente con el... ¡Dos! ¡Uno! Derecha dando un poco. Bueno, 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 bueno. La pasajera es un poquito, un poco ahora, eh. Se va levantando ahí, poco a poco la izquierda delante. La trasera es un poquito, que están los palos aquí, eh. ¡Uno! ¡Uno! Derecha que lo hacía... Dando para comer... ¡Uno! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Te lo pueden ir al frente con él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡gnunta! caminando, caminando para dejar el paso un poquito más ¡Gracias! Música ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!